Oye, a ver Rodríguez, dile a los vecinos que pongan la señal sobre el canal Caribe, porque ya va a comenzar el Canteve, el Canteve, el Canteve, el Canteve. Este programa es traído a ustedes por Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Cashflow Partners. Muy buenas tardes, mis amigos televidentes. Bienvenidos al Canteve Show. Los domingos, una tarde por Super Canal Caribe. El sabor, la alegría, desde ya a Rancalula Valdivia. Bienvenida. Hola, Belito. Yo feliz, como todos los domingos, a la una de la tarde estoy ahí viendo el Canteve. Y por supuesto, quiero mandar un saludo a toda mi gente del Perú, de República Dominicana, de Estados Unidos, toda la gente que nos ve. Bueno, vamos a hacerlo así mejor. Así te gusta cuando yo digo de Costa Costa, de todos los Estados Unidos, República Dominicana. Puerto Rico, Centro, Sudamérica, lo que es Europa y los cables, las compañías de cables más importantes del mundo. Como lo es Optimum, Fallos, Concate 10, Sidewarners y nuestras redes sociales. Exactamente, el Canteve Show por Facebook, por YouTube, por Instagram, por Instagram, por todo. Después que usted pones una computadora, vamos a poner el Canteve Show y ahí estamos nosotros. Eso es así de sencillo. Estamos muy, muy felices. Y, Amelito, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos muchas cosas, como siempre, todas las semanas es un reto porque pensamos que la semana anterior hicimos, bueno, claro, hicimos un buen programa, pero el próximo siempre se presenta como mejor y mejor y mejor. Gracias a la bendición del Señor que también seguimos recibiendo llamadas. Queremos estar en tu programa. Amén. Pero qué bendición. También estuvimos con la diva de Latinoamérica recientemente. El hombre que yo amo. Que venía nos anunciando ese gran concierto, todo un éxito en el Rick de Elizabeth y también lo que fue en la ciudad de Nueva York, en el United Palace, a casa llena, increíble. Y tuve la oportunidad de conocerla. Qué bueno. Yo la vi a Miriam Hernández en Niña del Mar hace un tiempo, pero quiero decirte, Amelito, que mira dónde estamos. El Trumpet Jazz. El Trumpet Jazz, donde se presentan los mejores músicos de jazz. Y hoy día quiero agradecer a Cristina Mazari y a Enrico Granafei por habernos prestado el local, abierto las puertas y tenemos el invitado a mi gran amigo. Suéltalo. Tremendo músico, Enrico Granafei, que nos va a contar un poquito de su historia musical y nos va a cantar también un poquito. ¿Y qué te parece? Esa guitarra, ¿qué te dice? Esa no es la guitarra de Luis Falga, no. Esa guitarra habla ocho idiomas. ¡Oh, my God! Y más adelante lo vamos a tener aquí a tu amigo. Así es. Mi amigo, mi amigo, ya. Claro, nuestro amigo Piano, aquí realmente están todos invitados. Vengan a ver el Trumpet Jazz, a conocerlo, el Sixth Depot Square en Montclair. Por supuesto que sí, yo eso lo voy a decir en español a todos ustedes. El Sixth Depot Square en Montclair, New Jersey. ¡Oh, my God! Y donde Lula también se presenta. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Este es un lugar realmente hermoso. ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, también tenemos, vamos a presentarle a ustedes también una compañía de calzados, Endorch Darling, que también se radica también lo que es la República Dominicana. En el Caribe. Nuestra amiga Ana Peña es la representante. Eso es correcto también que... Que ya vendrá en algún momento, nos vamos a invitar, pero queremos conocer sus zapatos. Ahí y ahí los vamos a ver. Yo solamente no los quiero conocer, yo quiero calzar. No, yo, yo, porque amo los zapatos, esos zapatos. Por supuesto que sí. Extraordinarios, lindísimos para toda la amiga. Bueno, ¿qué más tenemos? Háblame de tu amiga también. La clásica, viene la clásica con los chismecitos de la farándula, porque todo el mundo le gusta. Oye, chimosa entonces. Bueno. Pero ¿cómo que ella hace? ¿Cómo que ella hace? Mujeres, somos bellas. Así mismo es, sí. Mira, también tenemos el video de la semana, Julio César. Así es. En lo que es la pureza del merengue, que está súper pegado en lo que es Colombia. Muy pronto va a estar de gira por la República Dominicana en todos los medios más importantes de la República Dominicana. Y vamos a calzarlo también con Endorch, Darling, muy pronto también, Julio César. Bueno, ya, yo creo que es bastante, ¿no? No, pero falta mucho más. Entonces sigue poniendo mejor. Mira, POC Restaurant, la fusión americana, 50 tipos de sushis diferentes, lo puedes encontrar ahí. Amo. El buffet más completo, yo diría, de todo New Jersey, porque yo no salí de aquí. Bueno, de Nueva York también, sí. ¿Me vas a invitar? A siete minutos del Joe Washington Green. ¿Me vas a invitar? Apunte, hazlo, te apunta ahí a la lista. Eso, eso es, se encuentra en el 450 de la Hackinson Avenue en Hackinson, New Jersey. ¡Guau, qué lindo! Bueno, entonces ya está el programa completo, ¿ah? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí, porque la hora se nos pasa volando. Realmente queremos tener dos horas más. Y les digo una cosa, que ya estamos construyendo nuestro estudio. Muy pronto, muy pronto, y eso estará activo para el deleite de estos días. Porque ya son tres años que estamos en el Cante B, ininterrumpido. Sí, interrupción, eso es así. Y ya estoy buscando fechas para celebrar el cuarto aniversario en mayo. Sí, porque todo es con tiempo, queda más bonito. Bueno, ahora sí, yo creo que ya podemos empezar. ¿Yo agarré toda esa guitarra? Sí, 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 sí. Bueno, no, diría a Ramón mismo que no le gusta que le pongan la mano, porque yo la desafino. Ahora sí, Ramón. ¡Llévatelo! Oye, a ver Rodríguez, dile a los vecinos que pongan la señal sobre el canal Caribe, porque ya va a comenzar. El Cante B, 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 el Cante B. Y a los comerciantes saben lo que es, y a los comerciantes saben lo que es. Se quieren anunciar con el Cante B, se quieren anunciar con el Cante B. Todos los domingos por Super Canal, todos los domingos por Super Canal. De una a dos de la tarde, eso es lo que hay. Latinos Unidos con el Cante B, Latinos Unidos con el Cante B. Más informaciones, más música, más chisme de farándula, más artistas invitados. El Cante B, Aver Rodríguez, Lula y el elenco del Cante B. Todos los domingos de una a dos de la tarde. Te lo dice Willy Wilson, yes, sir. Ja, 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 ja. Hola amigos, este mensaje es para dueños de casa en New Jersey que estén en peligro de foreclosure. Mi nombre es Edward Espinal, director del Fondo de Inversiones Cashflow Capital Group. Y les presento The American Dream Saver Initiative. Este programa puede restablecer su hipoteca a través de una institución financiera sin fines de lucro. Nuestro fondo de inversiones privado y nuestros abogados afiliados podemos darle una nueva hipoteca, permitiendo que usted se quede en su casa y se salga de foreclosure. Esta es la única hipoteca, el único producto de este tipo disponible en el mercado hoy. Aprovechelo, no hay ningún honorario, no le cuesta nada participar de este programa. Llame ahora mismo para un análisis gratis al 201-285-7900. 201-285-7900. The American Dream Saver Initiative. Leña y Carbón Restaurant, sinónimo de la mejor gastronomía peruana, con una gran variedad de platos exquisitos. Leña y Carbón Restaurant, cinco estrellas para el buen paladar. Contamos con amplio salón para eventos, reuniones y más. Especiales de bebidas, patio disponible y buen servicio al cliente. Abierto todos los días. Visítanos en el 201 de la Marca Street. Parezón, New Jersey. Teléfono 973-279-0429. Leña y Carbón. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and billings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No GUI impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC Technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con fe en la Fe Restaurante. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su show roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. The Prestige Auto Glass es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos parabrisas, astillados, ventanas, show roof, puertas, lateadas y mucho más. En el 642 de la Patterson Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. The Prestige Auto Glass. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Elegante, distinguido, diferente. Costambar, restaurant en lounge. La mejor selección de platos a la carta. Comida dominicana, gourmet. Exquisita, internacional. Para esos que buscan lo mejor, porque se lo merecen. Costambar, restaurant en lounge. 710 Madison Avenue. Patterson, New Jersey. 973689 7533. Las mejores agrupaciones musicales, viernes, sábado y domingo. Ambiente de primera. En atención, sabor, clase y calidad. Somos cinco estrellas. Costambar, restaurant en lounge. Si buscas algo diferente. En Patterson, New Jersey. Gracias, mi gente, por mantener la sintonía. Aquí estamos de rezo con ustedes, el Can TV Show. Abel Rodríguez. Y Lula Valdivia. Y yo, dichoso, Abel, entre todas las mujeres, mujeres bellas. Tú siempre estás dichosa. Y talentosas también. Es decir, que tremenda invitada que tenemos aquí en esta tarde con ustedes. Sí, Abelito. Es decir, que te la presento. Sí. Mira, ella es ingeniera. Es una lista. Oh, my God. Y chilena. Y anoche estuvimos compartiendo con Miran Hernández. Ella es Camila Sanjueza. Con nosotros. Bienvenida, Camila. Y gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar compartiendo esta noche con ustedes. Y feliz de estar aquí. Pero de todo. Ejito chileno, ¿no? Ya lo estaba extrañando. Porque yo, como ustedes saben, yo vivía un tiempecito en Chile. Y tenía un programa en TV Chile Internacional. Noches de Mundo. Noches de Mundo. Tal vez tú llegaste a lo que ella está a ver. Pero háblame un poco de ti, Camila. ¿Cómo tienes tiempo para hacer tantas cosas la misma vez? Eso. Y eres demasiado joven. ¿Cómo puedes? No, no, no. No, no. Parezco joven, pero no soy tan joven. No, la verdad que sí. La verdad que tenía una vida bastante intensa. Trabajo desde que tengo próximamente 14, 15 años. Soy buena de estudiar. Estudié primero en Ingeniería en Provención de Riesgos. Que es como Ingeniería en Seguridad. ¿Cómo es eso, Ingeniería en Seguridad? ¿Cuidando las casas? No, no, no. La verdad que mi labor trata de evitar los riesgos profesionales para bajar la tasa de cotización adicional. Básicamente para bajar los días perdidos de las empresas. Yo sabía. Simplemente quería aclarar con ustedes. Yo creo que mejor hablamos del modelaje. Porque eso está un poquito muy largo para mí. Sí. Es un poco más tedioso. La verdad que es distinto. Bueno, Camila, ¿qué te trae por Estados Unidos? ¿Desde cuándo estás por aquí? ¿Dónde te manejas más? ¿En Miami, Nueva York? Ya. Eso me interesa. Eso es la parte entretenida. Bueno, yo, la verdad, mi primera profesión es Ingeniería en Provención de Riesgos. Pero mi amor son las comunicaciones y el periodismo y la moda. Trabajo de modelo de que tengo 14, 15 años en Chile. Me fui moviendo a partir de Chile. Trabajando en distintos medios de comunicaciones de Chile, trabajando en distintos medios de comunicación de Chile. También estaba en reality, en matinales, en desfiles. ¿Qué reality? ¿Qué reality? Porque yo veía. Estuve en 1810. Un reality de época que vivíamos como en el pasado. Tantas cosas. Y tengo que preguntarle. Tiene que ser soltera. Sí, ese es soltera. Ah, yo sabía. Que si no, no. Tengo mucho tiempo, la verdad, no tengo mucho tiempo. Pero es una vida. Yo elegí ya este camino. Yo estoy entregada a mi carrera. Amo lo que hago. Me apasiona lo que hago. No podría vivir de otra forma, la verdad. Amo las cámaras. Amo la moda. Se nota, se nota. Bueno, hablando de desfiles mía. Ella se ha venido bien bonita, Ramoncito. Así que yo le voy a decir que se paga. Hay que verla de una vueltica. Claro. Qué bonito. Coterránea, ustedes. Ahí sí, yo voy a traducir. Yo vine combinado con ella porque de aquí no vamos para otro lugar. Bueno, yo creo que vas a repetir al diseñador porque no se te escucha. Ay, sí, Lucía Rodríguez que siempre me viste. Me encanta. Ella tiene un estilo tan elegante pero moderno. Yo siempre voy a estar vestida de ella. Qué lindo, qué lindo. Me encantan, me encantan los diseñadores porque nos ponen morir. Tiene que estar freya así con Lucía. Es decir que empiezas, pero siempre tuviste esa pasión por el periodismo, la comunicación. ¿Por qué primero entonces estudiar ingeniería? Porque mira, la verdad que Chile es un país bastante conservador, si no lo conocen. Entonces tú llegas a tu casa. Yo la verdad que a mí me encantan todas las artes. Tú llegas a tu casa. Yo vivía en un pueblo, no vivía en Capital. ¿Dónde? En Chillán. En Concepción. ¿Tú conoces? Que queda... Ya, que tú viviste ahí también. Claro, que está al lado de las termas de Chillán. Las personas que conocen un poco de Chile, las termas de Chillán es como lo más icónico. Entonces tú llegas contando, claro, quiero trabajar en medios de comunicación. Y resulta que en Chillán hay un medio de comunicación. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Claro, claro. Trabajar. Entonces tus padres te dicen, estudié ingeniería. Y ahí el momento que tú dices, tengo estudiado ingeniería. Yo terminé de estudiar eso y ahí yo me fui a mi casa a vivir a Capital y dije, voy a estudiar periodismo. Y ahora mira dónde estás. Y ahora estoy acá. En la capital del mundo. Entonces, ¿qué es lo que te ha hecho? ¿Te ha ayudado a recorrer el mundo? ¿Debe ser el modelaje, el periodismo, la ingeniería? ¿Cuál de las tres profesiones que te ha dedicado? Yo, la verdad, me empuje y las ganas de salir adelante y de buscar nuevos dominios. Porque la verdad que yo trabajo de ingeniera, trabajo de periodista, trabajo de modelo, trabajo de influencer, trabajo de productora. También me gustan las producciones. Entonces, la verdad que es lo que me ha llevado a recorrer el mundo. Mis ganas de descubrir el mundo y de que no se me acabe. Se puede todo. Todo se puede, la verdad. Y lo que tú quieres es ir a lo mismo. Yo nací en Concepción, pero yo toda mi vida viví en Chillán, que es un pueblito pequeño en Chile. Que no hay muchos medios de comunicación, que no hay grandes lugares para hacer periodismo, ni para hacer modelaje, ni para hacer nada. Pero las ganas de seguir adelante y de cruzar fronteras. Y de cruzar fronteras. Y la verdad que yo me vine sola a Nueva York hace un año atrás sin conocer a ni una sola persona. Ahora, la verdad que posees una energía increíble. De verdad, yo estoy aquí, hasta calor me está dando con tu presencia. O sea, que a ti te ha puesto un poquito quieto, porque tú eres más pilas todavía. No, no, que me gusta escuchar a una persona así también. Que te motiva a seguir sus pasos también. Porque la verdad que todo en la vida se puede, siempre y cuando tú quieras. Y andando de buena fe, con tus principios, sin atropelar a nadie, ni hacer las cosas mal. Todo con buena voluntad, con trabajo, con sacrificio, perdiendo los medios, los miedos, perdón. Y la verdad es que todo se puede. Y lo que no se puede, también se puede. Bueno, tantas cosas que ha realizado, que ha hecho, ya que ha cumplido, que ha logrado, tus sueños. Pero, ¿qué más te falta por hacer? Mucho, mucho. Pero dame un poquito, un avance. Yo, la verdad, yo como dije anteriormente, mis profesiones son ingeniería y periodismo. Yo quiero estudiar fashion style, porque como hago producciones de moda, que es lo que me ha hecho. Y por eso me voy a ir a estudiar aquí a Nueva York, que es fashion style. Y acto en tu film, porque me encantaría hacer actuaciones para películas, la verdad. Y siento que New York es el lugar para estudiar. Eso es correcto. Entonces, muy pronto te veremos en pantalla gigante. Claro, 100%. Querer es poder. Querer es poder y a eso estamos. Y hay que estar en el medio también, ¿no? Hay que estar en el medio. Entonces, ¿y aquí de Estados Unidos para dónde? Tengo entendido que muy pronto te vas a montar un avión. ¿Hace de dónde vamos? Voy a estar un mes más aquí en Nueva York y después tengo que volver a Miami, porque yo soy el rostro de Silver Spot Cinema, que es un cine que está en Miami. Hago las fotos, las campañas y tengo que volver a un evento. Vuelvo un mes a Chile, después a hacer un par de eventos y temas y después me voy a pasar las fiestas en Barcelona. Ahora, yo creo que el negro me está dando calor, eso sí. O somos ustedes. ¿Dónde podemos encontrarte? En las redes sociales, por supuesto, mi Instagram, que sea sanhuesagé, y en mi blog, que es desde los piesalacabeza.com, donde yo subo todos los viajes, todas las entrevistas, los programas, todas las producciones que hacemos, todo desde los piesalacabeza.com. Es decir, que hemos preparado también un videíto que nos enviaste, es decir, que todo eso y mucho más. Vamos a hablar por aquí, mucho gusto conocerte. Camila Sanjueza, ese apellido. Uy, les contara mi historia y mi apellido, pero esa es otra larga historia. Ajá, y esa era para la segunda oportunidad. Es decir, que también muchas gracias a Clarisa Valerio, que fue quien nos hizo el enlace contigo, mi amiga, es decir, que ahí nos vemos muy pronto en la fiesta del Chery, también espero que tú te estés ahí también. Ay, es a ustedes por su programa. No, por favor, y un saludo para todo Chile, para todos los chilenos y toda la gente maravillosa que dejé por ahí, algún día volveré. Nosotros nos vemos allá, muy pronto, pero un dominicano en Chile también, allá nos vemos pronto. Chile, desde acá. Salud, chichi, chichi. Le, le, le. Viva Chile. Así que, gracias, hemos llegado a la parte final, gracias a ti por darnos la oportunidad de conocerte un poco más, así que nos falta mucho más por conocerte, así que aquí lo hacemos así. Nosotros decimos Ramón, y tú dices, llévatelo Ramón, dile llévatelo. Yeah, llévatelo. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre, La Fe Restaurante, con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios, porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida, en Patterson, New Jersey, con Maconfe, en La Fe Restaurante. Nueva temporada de tu revista semanal, El Can TV. Con su conductor, Abel Rodríguez, y un gran elenco. Un contenido sano para toda la familia. No te lo pierdas. Aquí, en Super Canal, la señal que nos une. Gracias a serac tecnología, es increíblemente rápida y acúrate. Así que si hay un broken, badly decayed o cracked tooth, podemos restaurar la belleza y función de la belleza. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. Y get your smile back. I was raised here. So was my Republican opponent. I never forgot my roots. He has. I'm fighting for equal pay and affordable health care. He's for corporate tax breaks. I'm working to lower prescription costs. You can gouge cancer patients. And I'm standing up to Donald Trump. He donated hundreds of thousands to him. I've never forgotten where I come from and whose side I'm on. And now, that's never mattered more. I'm Bob Menendez, and I approve this message. Mi nombre es Ana Virginia de la Cruz, candidata a diputada de Ultramar 2020 por el partido El PRM. Quiero que me des tu apoyo y que te inscribas en mi partido. Artistas, las entrevistas más actualizadas, música y mucho más en El Camp TV. Si te traigo un mambo, con El Camp TV se va a gozar. ¡Ey! 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 Tu programa semanal de variedades y entretenimiento. Disfruta de una hora completa con los animadores más completos. El Camp TV. Por aquí, por Super Canal. La señal que nos une. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Atención, mis amigos televidentes. Bienvenidos a Hackensack, 450 Hackensack Avenue en Hackensack, New Jersey. POC, American Fusion y The Sushi. El lugar más completo en bufete. Te voy a invitar. Vamos a pasar adelante. El Camp TV Latinos. Descubrimos este lugar. Tienes que venir a visitarlo porque aquí es de todo para todos. Y los niños, aquí se van bien cómodos, en coche. Adelante, Ramón. Descubrimos este lugar. ¿Por qué la gente elige venir aquí? Porque tenemos todo aquí. Tenemos un gran servicio. Y hemos estado aquí por cinco años. Entonces, todo lo que tenemos. Tenemos diferentes tipos de sushi. Tenemos más de 40 tipos de sushi. Tenemos diferentes tipos de deserques. Salads. Y tenemos la estación de carving, la estación de pasta, todo lo que tenemos. Muy bien, baby. Ya escucharon. Aquí tenemos de todo para todos. Le vamos a mostrar en breve. Para darle cariño, amor, atención a tu paladar. Este es el lugar. Señores, esto es una realidad. Esto es un paraíso. Más de 50 tipos diferentes de sushi aquí en un solo lugar. Y eso no es todo. Aquí hay mucho más. Desde el más grande hasta el más pequeño. Tenemos un área también para niños. También tenemos aquí lo que es un amplio salón para eventos privados. Donde tú puedes venir aquí lo renta. Hacemos catering también. Y te voy a mostrar, aparte de diferentes tipos de sushi, 50 tipos diferentes. Tenemos lo que es el churrasco. Tenemos el dessert también. Ensalada, marisco, secciones de todo. Un poco. Aquí, 450 en la Hackinson Avenue en Hackinson, New Jersey. POC. Esta es la sección de los mariscos. Cachos reales, jaiva y muchos cachos. Aquí. Aquí no hay hambre. Aquí hay para comer. Vamos, sigan más adelante. Aquí nos encontramos en la sección de carne. Lo que es filete miñón, costilla, lamb, como le dicen aquí, churrasco, carne cara. ¿Dónde te puedes venir aquí? Salón, bran rib, scurse, racquet lamb, filete miñón, pork belly, chicharrón, costilla, salchicha. Lo que usted quiera, que hay de todo. Y aquí nos encontramos en un amplio salón para tus eventos privados. Aquí lo tenemos todos. También puedes ordenar un catering, señores. Tremenda calidad, atención y de todo para todo. Ya lo sabe, en pantalla van a ver más información. Te lo recomiendo, Latinos del Mundo. Aquí es Super Canal Caribe, uniendo a Latinos en un solo corazón. Y por supuesto, aquí en lo que usted come, disfruta de su rica comida, tan variada. También aquí los niños se pueden entretener absolutamente gratis. Un cuarto privado para los niños con juegos. Aquí me encuentro con Sobeida, que es la encargada de los tours, de la que se ocupa de mantener toda esta área. Y ya, ¿cómo tú haces para mantener, bueno, esta sección de los dessert? Ok, no es nada fácil, pero sí lo hago. Con mucho amor y cariño para todo mi público. Que están esperando ese rico postres. Tres leches. En especial, flan. Y pude presenciar con el amor que tú preparas todo aquí. ¿Cómo es aquí la unión entre todos ustedes? Veo que mucha armonía, mucha atención. ¿Te gusta tu trabajo? Oh, sí, oh, sí. Me encanta, de verdad que sí, me encanta. El ambiente de trabajo con mis compañeros es bien agradable, de verdad que sí. Díganle a la gente por qué tienen que venir aquí a POC, la Fusión Americana y ahora Latina también con Sushi. ¿Por qué tienen que venir la gente? Ok, tienen que venir porque aquí está la calidad. O sea, esto es lo mejor que puede haber aquí en Hackerson. Y ahora nos encontramos en la sección de ensalada, con un poco de todo para todos, lechuga, lo que es camarones, de todo. Ramón, le vamos a mostrar a todos ustedes que aquí es de todo para todos. Y por supuesto, después de usted haber degustado de una rica comida, aquí nos encontramos con el postre. Tremenda variedad también. Aquí, POC y otro postrecito, el chocolate. Mira qué fuente, qué mamá, la maravillosa. Mira qué rico, ¿eh? Eso es todo tuyo, mira cómo me saboreo, se me agua la boca. Solamente aquí lo tenemos todo. Bueno, mi gente, ya acabamos con nuestro recorrido, pero faltan varias informaciones que decirles a ustedes. Y el protagonista de aquí, Julio Polanco, que lleva cinco años aquí como empleado, ya muy querido aquí. ¿Tienen algo que decirle a todos ustedes? Tengo para decirle a todas las personas que quieran rentar para un party. Tenemos un salón de 120 personas. Estamos a siete minutos de Washington Bridge. Muy fácil para llegar. Y vengan para que vean la variedad de platos que tenemos acá, que no se van a arrepentir. Y yo soy testigo de eso, ¿eh? Ya yo tengo lo mío por ahí. Es decir, que están todos invitados. Y domingo, una tarde, por Super Cana Caribe, el Cantebe Show. No te lo puedes perder. Así estamos nosotros. En mucha variedad. Como POC. POC Restaurant. Arkansas New Jersey, 450, Arkansas Avenue. Ahora sí vamos a hacer lo oficial. Yo digo Ramón, tú dices, llévatelo. Ramón, llévatelo. De rezo con ustedes. Gracias por compartir con nosotros este programa de lujo en esta tarde. Lula, pero preséntame a nuestro invitado de la tarde. Bueno, yo quiero presentarte a un gran amigo. Tu padrino también. Exactamente. Además, no es por nada, pero Enrico es, en su categoría, uno de los mejores del mundo. Él toca la armónica, pero hoy vamos a ir a la guitarra porque él hace de todo. Y aparte... La guitarra la voy a tocar aquí y yo hoy. Y aparte es el dueño del trumpet jazz, donde se presentan los mejores músicos del mundo del jazz. Donde no han abierto las puertas en esta tarde para grabar este programa que viene completito para el disfrute de todos ustedes. Y quiero mandar, antes que se me olvide, un saludo también a su esposa, Cristina Masari, que la adoro. La quiero muchísimo. Ella fue la primera que me abrió las puertas con él. Y estoy contenta de que seas aquí, Enrico. ¿Cómo estás? Enrico, 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 Enrico. Bienvenido. Muchas gracias. Yo diría gracias por haberme invitado, pero la verdad es que yo invité a ustedes. Me gustó, me gustó, me gustó. Gracias a usted, definitivamente. Pero nos sentimos contentos de estar aquí. Mira, al lado de piano, de guitarra, de tantos artistas que han participado, que tocan. Allá está George Benson. Wilson, imagínate qué lujo, Abelito. Sí. Yo iba a hacer una pregunta, pero tal vez Enrico tiene primero algo que decir. La verdad, ¿cómo has logrado aquí, en estas cuatro paredes, traer artistas de tan alto nivel, de tan alto rango, aquí al trompe jazz, en Montclair? Bueno, yo vine a este país el siglo pasado, la verdad que sí. Eso fue ayer, eso fue ayer. Sí, hace muchísimo tiempo. Y solamente vine por mi amor de la música jazz. Así que empecé a tocar como músico. Yo no tenía alguna intención de abrir un local, pero a veces las cosas suceden. Y ese es un palco donde yo toqué muchísimas veces antes de comprar el local. Y tengo entendido que muy bien que te va aquí en el trompe jazz. Sí, pero lo que pasa es que Enrique dice así, porque como todo músico, él le encanta viajar por todo el mundo, porque lo hace en giras mundiales, acompañando a grandes músicos y también como solista. Pero Enrico, ¿qué es lo que te acerca a nosotros los latinos? Bueno, es que soy italiano. Yo puedo contestar eso también. Yo sé que eres latino también, pero digo a los hispanos, porque tú... Te ayudo, te ayudo ahí. Porque tú pareces un hispano más, hablas español perfecto, bueno, habla ocho idiomas, te digo. ¿Ocho? Sí, sí, es muy cool. ¿Qué te acerca a nosotros? Los italianos somos latinos. Sí, sí, sí. O sea, los latinos se llaman latinos porque la lengua latina se hablaba en Roma, ¿entiendes? Así que... Pero yo me refiero a nosotros, a los hispanos, a los peruanos, a los chilenos, porque tú tienes ese tipo de... ¿Tú quieres que te diga que lo que más le llama la atención son las mujeres? Eso es lo que tú quieres escuchar. Claro, claro. Y la música. Las mujeres, maravilloso, pero la música también. La música. La música brasileña. Y la guitarra, ¿la tenemos aquí adornando el escenario? ¿Usted compone canciones también? Sí, claro, claro. Enrico es compositor, es arreglista, es de todo, es dueño de ese local. Enrico viaja por todo el mundo. Enrico es mi amigo también. Es un padrino. ¿No le pones a la guitarra un poquito el micrófono y yo le pongo al lado? Oh, pero por supuesto que sí. A ver, vamos a ver. Tengo entendido que usted acaba de componer una canción recientemente, aparte del gran repertorio que usted tiene ya. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama No Tengo Dinero. Pero esa no es chaza. ¿Me la sacó a mí? Sí, recién, recién. Trata de un tema muy común, ¿ok? En todo el mundo. No Tengo Dinero. Y la escribí como hace tres años y la grabé también. Hay una versión en YouTube con Hernán Romero que toca guitarra y con Lulita que me hace el coro. Hace tres años. Yo tengo más años de ahí que no, tampoco tengo dinero. Quiero aclarar que este no es, digamos, no es su fuerte porque él es chazista, pero ¿lo hizo por la gente que trabaja acá? Siempre me piden plata, siempre me hacen pagar, cuando llega el domingo ni un café me puedo comprar. Yo siempre me pregunto cómo puedo vivir, yo pago siempre a todos, pero nadie me paga a mí. No tengo dinero, ya no tengo más, cada noche me escondo pa' poder escapar, me doy la puerta allá atrás. No tengo dinero, y siempre es así, yo no le gusto al dinero, aunque el dinero me guste a mí. Oye, pero bien, bravo, ¿qué dice el público? Eso, sabroso. Esa es una canción comercial, ¿por qué no haces un poquito de lo que sabes hacer aquí, un corcobado, así, poquitito nomás, para que a la gente, tú dices que te gusta la música brasileña. Tú me estás haciendo a mí recorrer a mi copa, damos un trago de vino. Sí, qué bien lo estamos pasando aquí en el trompe, Jazz Moncler. Sí, qué bien lo estamos pasando aquí en el trompe, Jazz Moncler. Ahí nomás, ahí nomás que se nos vuelve. Ahí nomás, el tiempo de televisión nos dice que se está acabando el tiempo. Para que vengan al trompe, Jazz. A ver a todos los músicos. Deme la dirección exacta del trompe, Jazz, invíteme a todas las personas del CanTv y los latinos americanos que vengan aquí al trompe, Jazz. Número 6, Depot Square, Moncler, New Jersey. Enriquito, algo más que quieras decir así chiquitito, porque ya se nos está acabando la hora, pero vamos a venir más, ¿no? Si nos invitas. Claro, claro, ¿cómo no? ¿Qué quieres que te diga? Yo, tú, ustedes saben que Lula va a cantar aquí, ¿cuándo exactamente? Octubre 13, y aquí estaremos apoyando a nuestra amiga. El sábado. ¿Por qué sale el domingo, Gata? Ah, entonces, no. No importa, pero yo siempre canto aquí, así que no hay ningún problema, Enrico. ¿No puede cambiar esa fecha? No, y saluda a todos los músicos para que vengan aquí a visitar el trompe, Jazz. Adiós a todos, espero verlos todos aquí. Y ya lo saben, hablamos ocho idiomas, es decir que gracias por mantener la sintonía. ¿Cómo se dice en otro idioma? Ramón, llévatelo. En italiano, en italiano. Pórtetelo vía. Pórtetelo vía. Pórtetelo vía. Dígamelo, aquí estoy para servirle. Usted no sabe dónde yo puedo conseguir un dinerito, porque tengo planes de comprar mi casa pronto ya, antes de que se vaya el verano. Claro, hablarte con la persona mejor indicada. Mira, te puedo recomendar lo que es Cashflow & Partners. Número de teléfono en pantalla. Mico, préstamo para poner tu negocio, también para comprar tu casa. Solamente tienes que marcar el teléfono que aparece en pantalla. Es decir que 90% de las personas que aplican, califican. Es decir, si tu crédito está malito, si que no, no califica, ellos te ayudan a cómo mejorar tu crédito para que tú califiques. En menos de tres meses. Y en solo 10 minutos te pueden decir si tú calificas o no. ¿Qué te parecen? Oh, my God. Incrédulo. Es decir que si tienes casa y ya estás a punto de perder, Cashflow & Partners te ayudan a salvar tu casa. Y también, si necesitan un dinerito para comprar tu casa, Cashflow & Partners te ayudan a comprar tu casa. Si quieres poner un negocio, Cashflow & Partners te pueden ayudar a poner tu negocio con el nuevo especial que tienen de micro préstamo. Ah, pues ya usted sabe, colega, ayúdame eso. Es decir que, número de pantalla, márcalo. Pero ya, Cashflow & Partners. Este segmento es patrocinado por Cashflow & Partners. Leña y Carbón Restaurant, sinónimo de la mejor gastronomía peruana, con una gran variedad de platos exquisitos. Leña y Carbón Restaurant, cinco estrellas para el buen paladar. Contamos con amplio salón para eventos, reuniones y más. Especiales de bebidas, patio disponible y buen servicio al cliente. Abierto todos los días. Visítanos en el dos cero uno de la Marques 3. Parezón, New Jersey. Teléfono 973-279-0429. Leña y Carbón. Nueva temporada de tu revista semanal El Can TV. Con su conductor Abel Rodríguez y un gran elenco. Un contenido sano para toda la familia. No te lo pierdas. Aquí, en Super Canal, la señal que nos une. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su show roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. De Prestige Aurogras es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos parabrisas, astillados, ventanas, show roof, puertas, lateadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. De Prestige Aurogras. Elegante, distinguido, diferente. Costambar, restaurant en lounge. La mejor selección de platos a la carta. Comida dominicana gourmet. Exquisita, internacional. Para esos que buscan lo mejor, porque se lo merecen. Costambar, restaurant en lounge. 710 Madison Avenue. Patterson, New Jersey. 9736-8975-33. Las mejores agrupaciones musicales, viernes, sábado y domingo. Ambiente de primera. En atención, sabor, clase y calidad. Somos cinco estrellas. Costambar, restaurant en lounge. Si buscas algo diferente. En Patterson, New Jersey. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Carlota, la mamá barrial. Hola, mis cueroces y chulosas. Yo sé que es Carlota, la mamá barrial. Y vengo aquí para invitarle a todos a que sintonicen siempre el Cante B. Adiós, el Cante B. Palabras sobras. Para Cante B. Con cariño. Para el Cante B. Mi gente, del Cante B. El Cante B, el Cante B, el Cante B, el Cante B, como se lo está en el barrio, lo ha salido, mi señor. La gente del Cante B, gracias. El Cante B, los quiero mucho. Digan con el Cante B. El Cante B está bom. No se pierdan el Cante B, porque usted sabe que se pierde lo mejor. Si no, pregúntaselo a mami. Ay, 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 ay. Muy buenas tardes, mi gente. Bienvenido a Mi Cemento de Farándula, en su programa favorito, el Cante B. En Mi Cemento Farandulero, vamos iniciando con Geraldine Bazán e Irina Baeva, que protagonizan Guerra de Bikini. Así me informa Polimetro. Geraldine Bazán e Irina Baeva han estado en una polémica desde que se dio a conocer la relación que mantenía Baeva con Gabriel Soto. Por lo que en redes sociales existen diversos usuarios que han comparado a las dos famosas. Y es que desde que el romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva era solo rumor. Diversos usuarios ya criticaban a la bailarina y Astrid de origen ruso, quien se dejaba ver en sexy bikini al igual que Geraldine Bazán. Lo cual ha causado controversia en redes sociales, pues muchos las comparan. Bueno, mi gente, esta mujer nada más necesita los guantes. Y por otro lado, Kay del Castillo no se esperaba a esto, a su regreso a México. Así me informa Pi por Español. Tal parece que la actriz, Kay del Castillo, por fin podrá volver a su querido México. Según las palabras entregadas recientemente por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la situación que vive la estrella de la televisión, por lo cual no ha podido ir a México. El líder político aseguró que debe de procurarse que todos los mexicanos podan actuar con absoluta libertad. Y ella y cualquier ciudadano merecen ser respetados. La actriz de 45 años aseguró sentirse muy feliz de saber que podrá volver a su tierra natal. Kay del Castillo está fea para la foto. Y entrando en materia, la amante de Gerald Piqué habla sobre su relación del marido de Shakira. Así me informa Estrella TV. Desde hace varias semanas, la prensa española ha señalado que Gerald Piqué le podría estar siendo infiel a Shakira. Y algunos postales del espectáculo mencionan que la presunta amante del futbolista podría ser su ex, Nuria Tomás, quien rompió el silencio y habló de la infidelidad. De acuerdo con un grupo de fórmula, Nuria escribió esto en un post en su cuenta de Instagram. Podría ser oído sordo y una vez más dejar que pasen los días hasta que se olviden de las mentiras que dicen sobre mí. Es probable que su reacción sea debido a todos los comentarios que han estado recibiendo en donde afirma que ella ha regresado a la vida de Piqué para recuperar lo que un día fue suyo. Qué tristeza me da cuando una mujer interviene en un matrimonio. Y en otra noticia, Dayanara Torres y su verdad sobre su novio multimillonario. Así me informa Comercio P. La famosa modelo puertorriqueña Dayanara Torres reveló finalmente la identidad de su nuevo amor. Lo hizo con una romántica fotografía publicada en Instagram. En las últimas semanas, los medios de espectáculo habían especulado con la situación sentimental de la ex pareja de Marc Anthony. Hasta el momento, poco se sabía de su romance. Semana pasada, Dayanara Torres publicó una foto en Instagram bajando de un jet privado junto al exitoso productor de cine Luis de Eposito. La imagen logró casi 70.000 me gusta en su primera 10 horas de ser publicada. Además, varios famosos felicitaron a la Edmis Universo de 43 años por su relación sentimental. Dayanara es además de modelo, figura del cine y de la televisión. En su cuenta de Instagram tiene 718.000 seguidores. Suerte para Dayanara Torres. Y para finalizar, Gente de Zona y Malú Traviejo con su nuevo videoclip. Así me informa Cibercuba. Después de varios días de espera y de breves adelantos a través de las redes sociales, ya podemos disfrutar por fin del sencillo y videoclip de Nadie Como Yo, de los artistas cubanos Malú y Gente de Zona. Esta colaboración entre los integrantes del dúo Alexander Delgado y Randy Malcón y la joven cantante de 15 años Malú Traviejo se presenta de la mano de un material audiovisual en el que los tres artistas cobran un total protagonismo. Bonito tema de Gente de Zona. Bueno, mi gente, eso era todo por hoy. Sigan en sintonía en su programa favorito, El Cante de. Y síganme en las redes, La Clásica TV. Y recuerden, mujeres, que somos bella. Hasta el próximo domingo. Bye, bye. I was raised here. So was my Republican opponent. I never forgot my roots. He has. I'm fighting for equal pay and affordable health care. He's for corporate tax breaks. I'm working to lower prescription costs. You can gouge to cancer patients. And I'm standing up to Donald Trump. He donated hundreds of thousands to him. I've never forgotten where I come from and whose side I'm on. And now, that's never mattered more. I'm Bob Menendez, and I approve this message. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and billings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. Hola, amigos. Este mensaje es para dueños de casa en New Jersey que estén en peligro de foreclosure. Mi nombre es Eduard Espinal, director del fondo de inversiones Cashflow Capital Group. Y les presento the American Dream Saver Initiative. Este programa puede restablecer su hipoteca. A través de una institución financiera sin fines de lucro, nuestro fondo de inversiones privado y nuestros abogados afiliados, podemos darle una nueva hipoteca, permitiendo que usted se quede en su casa y se salga de foreclosure. Esta es la única hipoteca, el único producto de este tipo disponible en el mercado hoy. Aprovechelo. No hay ningún honorario. No le cuesta nada participar de este programa. Llame ahora mismo para un análisis gratis al 201-285-7900. 201-285-7900. The American Dream Saver Initiative. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante, con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia en el 1-24 de la 16 Avenida en Patterson, New Jersey, con McComfey en La Fe Restaurante. Boruga Producción es publicitaria. Radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales. Aprovecha nuestros precios de oferta y el paquete publicitario de este mes para que millones de personas conozcan tu empresa, marca y logotipo. Tu compromiso es llamarnos al 718-801-2949. Nuestra meta es que el mundo conozca tu empresa. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Este es el mundo con 걸 sentíbeans. ¡Gracias! ¡Les ganan! ¡Qué esperas! ¡Lleg Santísias! ¡Lleg Santísias! ¡Qué esperas! a sus tierras ven llegando, todos los latinos entienden. ¿Cómo se recibe al latino al llegar a su país? Bienvenido al paraíso. Los latinos entienden, los inmigrantes ausentes, a sus tierras ven llegando, todos los latinos entienden. Los latinos entienden, los latinos entienden, a sus tierras ven llegando, ya vienen del exterior. La familia se reúne en la puerta de llegada, inquietando la mirada en el medio del montón, para observar cuando salga el tío, papo, la mamá, el primo, amigo o hermano, directo de migración. Inmigrantes, inmigrantes ausentes, a sus tierras ven llegando, todos los latinos entienden. Los latinos entienden, los latinos entienden, a sus tierras ven llegando, ya vienen del exterior. En la casa hay un saltocho, que espera listo en la mesa, en la nevera cerveza, la vaga y un chorrón. Alguna gente que espera, el presente del que llega, un coroche, una canela, un tenis, un pantalón. Los latinos entienden, los inmigrantes ausentes, a sus tierras ven llegando, todos los latinos entienden. Los latinos entienden, los latinos entienden, a sus tierras ven llegando, ya vienen del exterior. Maestro Noé, dígale a Nevis, que viva el merengue. Con más de pureza, Julio César. Los americanos entienden, inmigrantes ausentes, a sus tierras ven llegando, todos los latinos entienden. Los americanos entienden, los latinos entienden, a sus tierras ven llegando, ya vienen del exterior. Unos vienen de reposo, a compartir en familia, otros vienen copachosos, al monche o al vacilón. Ansioso todo el latino, con su curto de nostalgia, y la urbe se prepara, para ir a su nación. Los americanos entienden, inmigrantes ausentes, a sus tierras ven llegando, todos los latinos entienden. Los americanos entienden, los latinos entienden, a sus tierras ven llegando, ya vienen del exterior. Donde quiera que haya un latinoamericano, late una tambora de nostalgia en su corazón. Este es el merengue para todos los latinos. dominicanos entienden, inmigrantes ausentes, a sus tierras ven llegando, todos los latinos entienden. Los americanos entienden, los latinos entienden, a sus tierras ven llegando, ya vienen del exterior. dominicanos entienden, inmigrantes ausentes, a sus tierras ven llegando, todos los latinos entienden. dominicanos entienden, los latinos entienden, a sus tierras ven llegando, ya vienen del exterior. Tío, ¿me trajiste los tenis? Claro, tú sabes que todo está frío conmigo. ¡Wow, qué chulos están! Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bueno, como ustedes acaban de ver, señores, estamos a nivel de beso, despidiéndonos aquí desde el Trompeyaz en el Safe Deep Square en Montclair, New Jersey. Tremendo programa, señores, esperamos que lo hayan disfrutado. Lula, tú ten besito entonces. Oh, my God. Es que yo me quiero quedar aquí en el Trompeyaz cantando con mi querido Enrico, pero bueno, solo vamos a invitar para que vengan otros días acá. Eso es correcto, muchas gracias a nuestro amigo Enrico, su propietario, que nos ha invitado aquí, nos ha abierto las puertas, y nosotros esperamos que ustedes también vengan a visitar aquí, al Trompeyaz. Así es. Hasta pronto. Hasta pronto, en italiano, como es que suena bonito. A presto. A presto. A presto, gracias por mantener la sintonía, los esperamos. Próximo domingo, una de la tarde, en nuestras redes sociales, Lula Valdivia. Sí, el Cante de Show en Facebook, en Instagram, en YouTube, porque ponemos después del domingo, colgamos el programa en YouTube. Así lo pueden ver. Eso es correcto. Es mi amiga Ana Peña, que me estoy quedando a pie, que me ayude ahí. Es decir que hemos llegado ya a la parte final. Muchas gracias. Es decir que hasta la próxima. Sayonara, Rivadelfi. Y la guitarrita, ¿cómo es? Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Ahí me quedé yo, lo dañé, desafiné. Bueno, Ramón, llévatelo. Desafiné la brilla.